Entonces, los tipos de pulso nos encontramos viendo, de acuerdo a la velocidad podemos tener el pulso Santomo C, que es propio de la insuficiencia aórtica, el pulso Parvus, de Parvulo, antes usted decía Parvulo a los niños recién muertos, Parvus o Tarvus, que es lento, poco amplio, esto lo tenemos en la estenosis aórtica y en la arteriosclerosis. Entonces, es importante que conozcan algunos de estos tipos de pulso, y el pulso de ingronto, o el microtipo, que ya no está bien, que nosotros lo encontramos, esto lo encontramos nosotros que cuando hay una pulsación principal y otra secundaria de menor intensidad, esto es propio de la fiebre trifoidea, de la meningitis y de algunos problemas de intericias, ¿no? Esto sería en cuanto a pulsos. Esto para que ustedes vean que no solo se necesita tomar el pulso a nivel de arteria radial, sino pueden tomar el pulso carotillo, entonces no hay disculpas pacientes a veces que están enyesados, no se puede tomar el pulso, el pulso carotillo, el pulso axilal, pulso brachial, pulso radial, pulso semural, pulso popritio, pulso perio y pulso sivial. Entonces, no hay disculpas para no tomar el pulso, pulso está en diferentes partes del cuerpo y igual que hay características que tienen ustedes. Más ubicación ya no pueden tener, no, cómo tomar los pulso, ¿no? Entonces, porque a veces nos vienen pacientes con yesos, no sabemos cómo hacer para tomar, por ejemplo, los pacientes que vienen con yesos, todo el tórax, no, y el brazo no le pueden tomar la presión ni el pulso, tienen para tomar presión en parte puprija, entonces no hay disculpas. Después lo que tenemos que, ustedes conocen también que es la tensión arterial. La tensión arterial o presión arterial es el tono arterial o el tono de la arteria que nos da frente a la fuerza de expulsión del ventrículo derecho. Es el esfuerzo contra las paredes de la arteria al contraerse al ventrículo derecho. Para esto intervienen tres factores. El volumen sistólico del montrículo, que es la contracción del ventrículo izquierdo, la elasticidad de los vasos, los vasos cuando están jóvenes tienen mayor capacidad de elasticidad, y los vasos cuando van a sanaridad o en los pacientes diabéticos o con otra enfermedad de vasos van a ser más duros, entonces la resistencia va a ser mayor. Entonces esto también depende no solo de la elasticidad, sino de la resistencia de periférico a los vasos. Entonces la presión está dando por esto, por estos tres factores. Antes para tomar la presión se tomaba el método tactil, pero después Korkov inventó ya el método del estetoscopio y el tensiómetro. El tensiómetro que es un tercio de la distancia del hombro al codo, de la tercera parte, en niños entonces era bien angostito, las bandas para tomar la presión. Pero a veces con la misma banda lo tomamos en los hospitales, hay que doblar la banda nomás para tomarla. En un niño si usted tiene el tensiómetro ancho se dobla y se toma y va a salir las mismas cosas. Entonces con el estetoscopio, ¿qué pasa? Entonces ahí escuchamos los famosos ruidos de Korkov. El ruido de Korkov no es otra cosa que ustedes presionan y empiezan a soltar los latidos. ¿Por quién está dando la presión arterial? La presión arterial está dada por la presión del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo sube y la presión máxima que se toma es la sistólica. ¿No? Esa es la presión máxima. Después la presión empieza a bajar. La sangre empieza a bajar de la aorta y empezamos nosotros a escuchar los latidos. Es el descenso de la presión. Cuando cierra la válvula aórtica es el término de la presión diastólica. Eso nos da la presión diastólica. Entonces tenemos una sistólica que es con la fuerza máxima y una diastólica es cuando empieza a bajar. ¿Qué pasa si la válvula no se cierra? La válvula aórtica sigue habiendo presión diastólica. Entonces no se asusten que la presión sistólica puede ser 12, 14 y la diastólica puede ser 8. La presión sistólica puede ser 10 y la diastólica puede ser 7. Hay gente que tiene presión normal de 12, 8, 12, 7, 12, 6 y hay gente que tiene presión baja normal. 10 o 9, 5, 10 o 9, 6, 9, 5. ¿Y qué pasa si hay escape diastólico? Lo escucho a la sistólica y en 14. Y sigo. Lo siguen escuchando ustedes hasta 20, hasta 50. Escape diastólico. La aorta no se cierra. ¿Qué me indica? Que hay insuficiencia aórtica. Entonces sin insuficiencia aórtica ustedes van a encontrar escapes diastólicos. Entonces nunca se contenten con... Hay algunos que toman la presión y ya, en 8 ya están escapando, se sacan. Quieren ser escapando, escuchando hasta el final. Puede ser que ese paciente tenga una insuficiencia aórtica y van a escape diastólico. Ese es un diagnóstico de insuficiencia aórtica. El otro diagnóstico sería hipertiroidismo. En los hipertiroidios también hay escape diastólico. Ayer les decía que en el hipertiroidismo el corazón crece. Y al dilatarse el corazón, se dilatan también las válvulas. Entonces también va a haber cierto grado de insuficiencia aórtica. Eso en cuanto a presión. El mejor equipo para tomar la presión, ya les decía, es el tensiómetro de mercurio. Sigue este aneroide, pero este sigue siendo el mejor. El aneroide es el más común. Les había hablado de los electrónicos que solo sirve el que tiene la banda de los brazos. El que sirve acá, el que tiene abajo no sirve. Otra de las cosas que nos olvidamos ya últimamente es la presión venosa central. Esta presión venosa central antes se usaba y se debería seguir usando. Porque esto nos va a dar el gasto cardíaco del paciente. ¿Por qué se trató de olvidar de la presión venosa central? Porque ingresaron en un tiempo los famosos swangangs. Los swangangs eran unos catéteres que uno lo metía en la vena, sea por brazo o por irregular. Iba a ventrículo derecho y tenía que tener los hiloscopios. Entonces ahí medíamos la presión. Este paciente está con tanto de volumen sanguíneo, necesita más sangre, necesita más agua, etc. o menos. Y nos quitó el negocio de esto. Le digo negocio entre comillas. Porque el swangangs costaba 300 a 400 dólares cada catéter. Pero ¿dónde estaba la ventaja? Que los catéteres se esterilizaban y servían para 10, 20 pacientes. Viene el HIV, nos olvidamos del swangangs. No se puede usar el catéter que está en sangre de un paciente a otro. Entonces, ¿quién le pone un swangangs ni en el seguro ni en ninguna parte de 300 dólares para desecharlo y usarlo? Ya no se usa. Muy poco se usa. Entonces ya no vemos los volúmenes sanguíneos en los hospitales. Y esto debía regresar. Por eso lo hemos traído a propósito de la clase. ¿Qué era esto? ¿Cómo medíamos la presión venosa central nosotros? Para ver la boleña, cómo está esta bomba cardíaca que nos daba excelentes resultados. Acá tenemos valores normales de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha. Y de 6 a 12 centímetros de agua en vena cava. Este era más o menos en centímetros. Un milímetro equivale a 1,36 centímetros de agua. ¿Y por qué se da en centímetros? Porque nosotros para medir usábamos la cinta métrica desastre. Ustedes conocen la cinta métrica desastre. Eso se pegaba en el tubo, en el tubo del suero. Se pegaba, ¿no? Y con un catéter, con este catéter que se usa en venoclisis, se introducía. Un catéter en el lado que se introduce hasta el ventrículo derecho, hasta el ingreso de la vena cava. Y igualito medíamos, ¿no? Este es el San Lanz. Un catéter más sofisticado que necesitaba en máquina. Y este es el catéter de depresión menosa que usábamos. Se pega ahí, se pone el paciente en supino, ¿no? En posición. Que el hombro llegue a cero de la cinta métrica. Una llave triple vía o un suero goteando. Se hace gotear el suero por uno. Y por otro, por la otra vía, se lo cuelga y se lo pega ahí. Por la otra vía se deja la salida libre. Por uno va el suero y por otro la salida libre. En la salida libre, volteamos la llave triple vía y empieza con la presión de la sangre. Y acá ya vemos cuatro, cinco, seis, ocho, diez centímetros. Interesantísimo. ¿No? Esto nos lo quitaron que este sistema no llega a costar 20 soles. Si sumamos 3 soles de un catéter, 3 soles del suero, no llega. Y una llave triple vía, 3 soles, 10 soles. Y tenían ustedes un examen bien preciso. Con esto no hay engaño. Bajaron a su paciente, posición horizontal y mediano. Solo utilizamos la llave triple vía. Esto desgraciadamente nos lo quitaron, pero va a volver a regresar. Así como antes se hacía. Yo recuerdo que me quedaba haciendo las, las, ¿cómo se llama esto? Las transfusiones en los pacientes diabéticos con insuficiencia renal. Las diálisis peritoneales. En el 12 de mayo lo hacíamos, al día pues hacíamos cinco cada uno. Con su paciente ahí, con su, con su balón de agua. ¿No? Llegaron las máquinas y anularon la diálisis peritoneal. Pero ¿qué resulta? Las máquinas ahora se han congestionado. El paciente tiene que ir una, dos, tres de la mañana a hacer cola para hacer en determinados sitios en un surco, en un chorrillo donde haya máquinas. El seguro no se abastece, salud pública no se abastece. Y el costo es altísimo. El costo de cada uno con el filtro está costando alrededor de cada diálisis cuatrocientos soles. Tres a la semana son mil doscientos. ¿Quién sostiene ese gasto? Pues carísimo. Entonces está retornando a la diálisis peritoneal que es facilita. Un catéter, el diálisis peritoneo, se ponen los líquidos de diálisis. Que eso ya venden el diálisis peritoneal y el paciente solo o un familiar le puede hacer con su llave triple vía. Llena el agua, por lo otro, mueve su llave triple vía, bote el agua. Después de una hora, vuelve a llenar el agua y el peritoneo va a servir de el filtro. Nada del otro mundo. Eso se hacía antes. Igualito es el sistema de los dos centrales. Ya saben ustedes que es importantísima la ocultación. Para la ocultación nosotros tenemos que saber esto. ¿Qué pasa en la diástole y qué pasa en la sístole? En la sístole ¿qué pasa? Se cierra la válvula mitral y se cierra la válvula pulmonar. Se abre la válvula órtica y se abre la válvula de la arteria o de la vena pulmonar. De la arteria pulmonar. Y sale de la válvula. Entonces, válvula pulmonar y válvula órtica se abre y se cierran las dos principales. Mitral y tricuspide. En la sístole. La contracción. Y en la diástole ¿qué pasa? Se abre el mitral para llenado y se abre la tricuspide. Y se cierra la pulmonar y se cierra la válvula. Estos son los tiempos de diástole y de sístole. Nada del otro mundo. Entonces, frente a estas aperturas vamos a tener ruidos. Vamos a tener cuatro ruidos. El primer ruido que indica el comienzo de la sístole y se debe al cierre de las baluncias o ventriculares. Ya lo vimos. El segundo ruido indica el comienzo de la diástole y el cierre de las simbolías o ventriculmonares. Este es el segundo ruido. Y el tercer ruido que es sordo y de tono bajo. A veces ustedes no lo van a escuchar. Y se ve a un eco apagado. Va a coincidir. Está pegado. Ha ollenado ventricular rápido. ¿A qué se debe cuando se abren las válvulas auriculo-ventriculares? Ese es cortísimo. Esto se escucha en pacientes con baja frecuencia. No se les vaya a ocurrir escuchar en pacientes con taquicardia. Lo van a escuchar. Y el cuarto ruido es originado por la contracción auricular y cuando hay distensión ventricular. Esto se escucha ya en algún tipo de cardiopatías. Esto no es casi original. ¿Cuáles son los puntos de auscultación? Esto sí tienen que aprenderlo y no más olvidarse. Ángulo de Luis o de Lois es la elevación que ustedes ven acá en manubra external. Se tocan, bajan, hay una elevación. Ese es el segundo espacio intercostal. Ese segundo espacio intercostal, si es derecho, foco aórtico. Si es izquierdo, foco pulmonar. Tercer espacio, accesorio aórtico. Cuarto espacio, tricuspidia. Foco tricuspidio. Línea medio clavicular. Quinto espacio, foco vitral. Y acá en quinto espacio, línea medio clavicular, es que escuchan choque de punta o foco en punta. Esos son los todos. Ahí está mucho más transparente para que vean y no se olviden sobre todos los cuatro focos principales para que tengan presente. Estos ruidos cardíacos, los principales que les decía son dos. Uno que es prolongado, dum, que es la sístole, que es el primer ruido. Y ta, que es eco, que es el segundo ruido. Punta. Así son los ruidos normales. Ustedes ya se escucharon anoche sus latidos cardíacos. Ayer les recomendé que escuchen eso. Si no han escuchado, ustedes van a estar perdidos por los pacientes. Entonces, ¿qué son los sopros? Son la prolongación de los ruidos cardíacos. Sopros históricos. Sopros históricos. ¿Y cuál? Un sopro continuo. Y un ta seguido. ¿Dónde hay sopro continuo? Cuando hay PSA o persistencia del ductus arterioso. Ahí encontramos un sopro continuo. El único punto donde vamos a encontrar un sopro continuo cuando hay el famoso PSA. Entonces, ¿cómo se clasifican o nosotros describimos los grados de sopro? Sopros grado 1 y 2. Cuando el sopro es leve con ajustes. Estos sopros son funcionales o anorgánicos. No tienen lesión, no dan lesión al corazón. ¿Cuáles son los que dan lesión? Los agudos. Grado 3, grado 4, grado 5. Ya son orgánicos. Hay daño valvular. Acuérdense. Grado 4 o grado 6. Ya son orgánicos. Dentos. Hasta con la mano los pueden palpar esos sobros. Ya no necesitan el estetoscopio. Entonces, ¿cómo se describen? Sopros 1 sobre 6. 2 sobre 6. 3 sobre 6. 5 sobre 6. 6 sobre 6. Etcétera. De acuerdo a la intensidad. Yo así lo traduzco en mi historia clínica. Los sobros, por lo general, es el resultado del daño de las válvulas. Del septum, de los C, A, C y B. O aurículos vestibulares. ¿Cuál es la característica más que tenemos que saber en los hombros? ¿No? Esto no hay necesidad que lo aprendan. El que quiere lo aprende, pero esto ya es parte de la clínica. Pero lo que tienen es que saberlo. Que hay holo sistólico y mero sistólico. Hay holo diastólico y mero diastólico. ¿Cuándo son mero diastólicos y mero sistólicos? Es sistólico. Pueden ser protosistólicos cuando están en la primera fase. El sopro empieza en la primera fase de la sístole. Empieza y después desaparece. Es beso sistólico cuando el sopro está en la fase intermedia de la sístole. Y tele cuando esté en la fase final de la sístole. Igual en la diastólica. En la parte inicial de la diastólica, el protodiastólico. En la parte media, beso diastólico. Y en la parte final, será un telesistólico. Esto no es tan importante con tal que ustedes aprendan a reconocer los sopro normales. Si ustedes escuchan los sopro normales, tenemos más que bastante. No se olviden que para el diagnóstico, aparte de la electrocardiografía que nos da, ritmo, frecuencia, crecimiento de grandes cámaras. Nos da crecimiento de aurículas, derechas, ventrículos. Nos da bloqueos, nos da infartos, nos da, ¿qué otra cosa? Ritmias, tenemos ahora la ecocardiografía. La ecocardiografía no es otra cosa, para que ustedes sepan un poco de historia, que el sonar que emplearon por primera vez y que siguen empleando ahora más significado los pescadores. Los pescadores antes metían una sonda de cristal al mar y esa sonda captaba en una pantalla una imagen que decía, ¿dónde está el caldón en la cantidad de pescado? Eso nos daba la cantidad al pescador, le daba dónde está la cantidad de pescado y ahí se iban a pescar. Daban unas imágenes así, calificadas en calidad. Ahí está el pescado. Entonces, un ingeniero ve eso y empezó a probar, dijo, ¿por qué? Si ahí hay frecuencia, si hay eco, ¿por qué no pruebe en el corazón? Empezó a probar en el corazón y le dio el resultado. Y ahora tenemos un excelente equipo que es la ecocardiografía. Primero empezó con el modo M y ahora tenemos el modo bidimensional, que les da tamaño de cámaras, tamaño de corazón, se ve volúmenes, incluso ahora el eco doppler, que les da velocidad de sangre, ¿no? A cuánta velocidad está pasando por cada una de las válvulas. Entonces, acá miren el eco doppler, cómo ha venido a mejorar tanto el eco, la ecocardiografía y les da las cámaras, ¿no? Les da el tamaño de las cámaras, la válvula mitral, la válvula pericardia, ¿no? Les da acá un ventrículo grande, izquierdo, una aurícula izquierda, un aurículo derecha y una aurícula izquierda. Y ven ustedes el pericardio, ¿no? En otra de las vistas acá, ¿qué van a ver? Miren ustedes el pericardio y toda esta cantidad que ustedes ven acá es agua. Toda esta cantidad es agua, ¿no? El pericardio, la etapa visceral y la capa varietal. Miren, toda esta cantidad que ven ustedes acá es agua. Y acá está el corazón con sus cuatro cámaras. Está casi apretado. Más agua, más apretada. Por eso se dice en pericarditis que hay taponamiento carriaco, porque el agua lo comprime al corazón, no lo deja funcionar. Pero el eco ha servido para darnos nosotros un tremendo derrame, miren, de acá, acá. Y la máquina se pone acá el punto, se pone acá el punto, otro punto acá. Y nos calcula, les dice, tiene un litro de agua, tiene un litro y medio de agua, tiene dos litros de agua, y es exactamente lo que les da cuando ustedes drenan el líquido en la pericarditis. Pero esto es, esta máquina resulta siendo fabulosa. Esto, ya lo repetimos de la primera clase, que lo que es precarga y postcarga, solo para que ustedes tengan un conocimiento, lo que es un aprendizaje y lo que es una postcarga. Vamos a ver ahora lo que es este...